Si detenerme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por allá tu padre y madre Que si ellos nunca el amor pasaron Que si siempre están bien de ellos La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpa Que si no te paras Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra ¡Ay, qué no, ay, qué no! ¡Ay, qué no, qué no! Que si no te paras El lomo de buen caballo Y las ancas de la barba Al lomo de buen caballo Acuadera y ranchera Y aunque me siento un buen gallo, me pierdo en todas las caderas Al bajo nunca le fallo, ya no ha dado lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El bus que dé una aventura, y que nos alabara Y así ya después de muestro, que el cielo me haga reclamar Estar entre mis dos vicios Los rombos de un buen caballo, y las alcas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El bus que dé una aventura, y que nos alabara Y así ya después de muestro, que el cielo me haga reclamar Estar entre mis dos vicios Los rombos de un buen caballo, y las alcas de una dama Quítale la botella a tu abuelita porque se la va a tomar, eh Tu abuelita se va a tomar la botella Y se le va a quitar los chuecos Y va a salir corriendo Tu abuelita con esa botella, mira Primo Poliéster, primo Poliéster Primo, primo, primo No De volada, primo El viejo robo le proyecta con la boca del señor Carlos Sanas El viejo robo le proyecto